Mi vida, era mi vida Y tirado en la basura yo me he encontrado Y no he ascendido en tu mano y me he levantado Para curar mis heridas en tu amor me sanaba Para decir yo fuera yo Si a mi Cristo dejará Que cobarde fuera yo Si a mi Cristo dejará Soy a medio camino de la jornada Para llegar a Canaán ¿Dónde será mi morada? Perdóname Señor Jesucristo Soy desobediente Quisiera decirles a todos lo que ellos más sienten Quisiera decirles que sana y sana a toda la gente Que ha transformado mi vida Y ahora estoy viviente Que ha transformado mi vida Y ahora estoy viviente Para decir yo fuera yo Y ahora estoy viviente Si a mi Cristo dejará Que cobarde fuera yo Si de aquí me regresara, estoy a medio camino de la jornada, para evitar apenas lo que será mi maraza. Así es, hermanos, y así será.